1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Viví en mi habitación En mi habitación en el pulgar De la hum y pulgar No se la abrí para la ayuda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!